Herramientas eléctricas más solicitadas Con las herramientas eléctricas es posible realizar muchos trabajos de manera rápida y eficiente. Debes tener precaución al manejarlas debido a que utilizan electricidad, tienen partes en movimiento a altas revoluciones y elevan su temperatura durante su operación. De todas las herramientas eléctricas, el taladro es el más solicitado debido a su amplio espectro de usos y por su facilidad de operación. Para más información sobre esta herramienta, consulta nuestro video, ¿Cómo utilizar un taladro? La sierra caladora es una herramienta de corte muy utilizada por su versatilidad y simplicidad, al punto que puede operarse con una sola mano. Sirve para cortar maderas, plásticos y metales blandos. Puede hacer cortes rectos y curvos. Utiliza gran variedad de cuchillas intercambiables, dependiendo del material que se vaya a cortar. La lijadora de mano es una herramienta también muy buscada. Se utiliza generalmente para alisar superficies de madera y de metal. Es una herramienta ligera y manejable, útil en el hogar y eficaz para los profesionales. Las primeras lijadoras que aparecieron fueron las orbitales y las de banda. La de tipo roto orbital combina la velocidad de una lijadora de banda con acabados de mucha calidad. La lijadora tipo delta sirve especialmente para acceder a las esquinas. Las lijas más usadas son las lijas de agua para metales, las lijas para maderas y las lijas de diamante para pulir topes y piedras. El esmeril angular es otra versátil herramienta de gran popularidad. Se usa para desbastar materiales o simplemente para cortar. Es ampliamente utilizado en trabajos metalúrgicos, de construcción y hasta en labores de rescate de emergencia. Se clasifican por el tamaño del disco rotatorio. Los esmeriles más populares son los de 4,5 pulgadas y los de 7 pulgadas. Hay una gran diversidad de accesorios y materiales para instalar, tales como discos de corte, de desbaste, de hoja de diamante, discos abrasivos. Discos lijadores, cepillos de alambres y almohadillas para pulir. La rotatoria multifuncional es una pequeña y poderosa herramienta que figura como una de las favoritas para trabajos manuales. Con ella puedes pulir, cortar, perforar, grabar, limpiar y lijar. Es fácil de controlar y la puedes introducir en pequeños espacios donde las herramientas tradicionales no llegan. Vienen acompañadas de una extensa variedad de puntas y accesorios intercambiables para cada tipo de uso. Te recomendamos usarla con precaución porque, aunque tiene velocidad variable, puede girar hasta 33,000 revoluciones por minuto y cualquier trozo de material despedido te puede herir severamente. Ferre Total. Fácil.